Se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? Sácalo malo malo No digas paro paro Vale la pena mi amor La pena mi amor No hay fronteras Será lo que tú quieras Lo que tú quieras amor Se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Todo el mundo bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea una mi amor Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea una mi amor Se una mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Un mundo enano, enano Estamos mano a mano Solo hace falta el amor Se puede amor Se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Hey, macho el mismo sol Hey, macho el mismo sol Dame, dámelo Macho el mismo sol Despacito Despacito ¡Casa de Amigos!